Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, este gobierno ha construido una narrativa muy clara. Todo lo que hacen los civiles involucra corrupción, todo lo que hacen los militares implica pureza. No sólo es una disyuntiva que no existe, es una afirmación falsa. Esta narrativa ha permitido que el gobierno federal asigne cada vez más y más poder y responsabilidades a las Fuerzas Armadas de nuestro país, que en muchos casos vale la pena decir que las instituciones que las manejaban tenían la capacidad suficiente para hacerse cargo de su labor. Ejemplo de esto, hemos visto con las reformas en materia aduanera y los cambios que se hicieron a la Ley de Puertos, donde se asignó a la Defensa Nacional, así como a la Marina, el manejo de nuestras aduanas y los puertos mercantiles, aun cuando estas actividades son todas de carácter civil. Además, hemos sido testigos del otorgamiento de obras de infraestructura clave para el presidente, como lo es el aeropuerto Felipe Ángeles o el famoso Tren Maya, el inconcluso famoso Tren Maya, los cuales se han visto envueltos en un sinfín de controversias ambientales y de transparencia presupuestaria. El simple hecho de que la Sedena sea cargo del desarrollo de proyectos de infraestructura, permite que se reserve cualquier información por ser un tema de seguridad nacional, lo cual es contrario al gobierno abierto al cual nosotros debemos aspirar. Y ahí están los trabajos periodísticos que hablan del tema, están los viajes del general secretario. No es cierto que todo presupuesto en manos de la Sedena está bien resguardado. La iniciativa a la que pretenden dar trámite de manera directa, sin un análisis previo ni discusión en comisiones, va a permitir entregar a las Fuerzas Armadas todo el control de obras y proyectos que se realicen de manera indefinida. Se están modificando la ley de entidades para estatales para que el título de asignación de prestación de servicios públicos, así como el uso y aprovechamiento de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación a favor de entidades para estatales, tengan una vigencia infinita. Dicha modificación va de la mano con el decreto presentado por el Ejecutivo, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la creación de cinco entidades para estatales que estarán a cargo de la Sedena, las cuales tendrán como objetivo el desarrollo del Tren Maya, la construcción de aeropuertos y el desarrollo de obras en el sureste mexicano. Es decir, se pretende que la Sedena se haga cargo de un sinfín de obras y proyectos clave en zonas estratégicas del país de manera indefinida y con las mismas problemáticas que esto trae consigo. En la bancada naranja hemos manifestado de manera constante que la militarización de nuestras instituciones no es la solución a nada. Por eso, nuestro voto en contra y nuestra preocupación. En ninguna democracia se justifique que las Fuerzas Armadas lleven a cabo tareas tan ajenas a su preparación. Y mucho más preocupante aún, a casi un año de elecciones presidenciables. Hacemos un llamado a este Congreso en nombre de cientos de organizaciones civiles y millones de ciudadanos que exigen que nuestras Fuerzas Armadas se dediquen a las tareas para las que realmente fueron creadas. ¿En qué momento pondrán un alto? Ya hemos cruzado la frontera democrática hace mucho. Pongan un alto ya. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias por su intervención.